El músico que me iba a acompañar con el piano, así que por primera vez canté sencillamente a capela y enseñando esos tambos a la gente que estaba allí reunida. Y voy encontrando que en distintos lugares va captando ese mensaje, y a nuestro presentando con una nueva letra, una letra que es de esperanza, no solamente de tragedia, de drogas, de muerte, de rencor, de melancolía, sino de esperanza, de algo nuevo que Dios quiere forjar en nuestra tierra y en nuestra tierra. Pero donde el agua sigue siendo un símbolo muy importante, estoy tomando unas pastillitas que me secan las botanas. Y entonces, entonces, aparte de esas palabras, yo inmediatamente encontré el eco en el Evangelio según San Juan, que dicen así exactamente. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, Si alguien tiene sed, venga a mí y velo. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua. Y yo creo que ríos de agua viva brotaron de don Jorge y nos refrescaron a muchos, no solamente de la Iglesia Católica Romana, sino de otras iglesias que él visitaba sin perjuicio. Siempre me voy a acordar, él estaría acá si estuviera todavía entre nosotros en la tierra. Pedro Manoteano, que llegó a ser uno de los presidentes, de los co-presidentes del MED, tenía una de las iglesias más pequeñas, entre los discípulos de Cristo, y lo invitaba a don Jorge. Y don Jorge allí iba, y en lugar de encontrarse con una gran congregación, como esta mañana, se encontraba una más pequeña congregación. pero ahí estábamos siempre acompañando a Pedro, que era un armenio, luchador, evangelista, servidor, que había llegado a tener una relación muy linda, muy fraterna, con don Jorge. De tal manera entonces que, pensando en todas estas cosas juntas, yo pensaba, don Jorge está ausente, pero está muy presente entre nosotros. Ha dejado una herencia muy rica, casi todo el mundo de Brasil, y bajo, espero que esa se multiplique otra vez, en Buenos Aires, y más allá de las fronteras de Buenos Aires también. Y... a ver si... acordándome de Jorge, me acordé que cuando yo fui elegido vivo, en Centroamérica, San José de Costa Rica y Panamá, me pidieron un artículo, de una revista Cristianismo y Sociedad, sobre los orismos. Le llamaron a todo ese número de la revista, Las Iglesias Hablan Hoy. y a mí me pidieron que hablar en el Episcopato, yo recién empezando el Episcopato. Y me acordé, que yendo a Kenia, en el año 73, 74, puede haber sido, en una gran conferencia ecuménica, donde yo me hice muy amigo, de una monjita norteamericana, y de un sacerdote ortodoxo, y andaba por los tres siempre juntos, aprendiendo unos de otros, de los errores y de los aciertos, que había en nuestras perspectivas tradiciones. Y entonces, al final, cada delegación hace una presentación, contribuyendo a toda la asamblea. Y la delegación norteamericana, que era una de las más numerosas, por razones económicas, y también numéricas, esa delegación, cantó una canción, que se ha hecho muy famosa, con la guerra de Vietnam, donde se han ido todas las flores. Bueno, esa melodía, le habían puesto una letra, y entonces la letra decía, ¿dónde se habrán ido todos los oídos? Son tantos, son tantos, ¿cuándo hablarán? ¿cuándo hablarán? ¿cuándo harán lo que tienen que hacer? ¿cuándo cumplirán su misión? Y eso, a mí, que todavía no era oído, se me clavó tanto en la conciencia, que no pude dejar de mencionar, o en ese artículo, que aparece en esa revista, y donde yo explotro, la posición de los oídos, porque, los oídos, tenemos oídos, un hombre, que parece mágico, a mí se me abrieron puertas, en Estados Unidos, pero nunca se me habían abierto antes, porque yo era oídos, me consagraron oídos, y si a uno se ve, que los oídos, se le llenen la cabeza, pobrecita de él, y pobrecita de la iglesia, o de la gente, que tiene que tratar por él, pero los obispos, somos llamados, los primeros servidores, y obispos, ustedes me dieron a mí, vine una segunda vez, para un acto de recordación, también creo, de José O'Nova, me dieron un cuadro, donde aparecen, tres símbolos muy importantes, el del pan partido, la eucaristía, el de la palabra, expuesta, el verbo divino, y donde aparece, el lavado de los pies, que Jesús hace, el servicio, la diaconía, yo dije, que mejores ejes, que los de, don Jorge mostró, a través de todo, su ministerio, y nosotros, somos llamados, a cumplirlo, en nuestro propio ministerio, ministerio, laico, ministerio, consagrado, todos consagrados, al mismo servicio, del Señor, y de nuestra generación, y entonces, ilustrándolo, yo no tengo, ilustrar como, un obispo, llamemos de, separados, separados, antes éramos, éramos, más bien, heredos, ahora somos separados, pero, bien, bien, vamos a ser todos unidos, también, como obispo, del mismo Señor, pero, cuando se produjo, todas estas crisis, éticas, sociales, económicas, políticas, uno se encuentra, entonces, con la clase de obispos, que quisiera tener, con lo que no quisiera tener, y yo estaba muy interesado, porque, el tema de la paz, es uno de los temas, que no van, desarrollan, muchísimo, en su sentido, como el mente, estaba preocupado, por lo que pasaba, con lo que está, ante la guerra, posible con Chile, y luego, la guerra de las Malvinas, y entonces, yo llego a Buenos Aires, en un momento, y me llaman por teléfono, don señor Marreo, hermano, que había llegado, también, de Mendoza, para participar, de la conferencia, en el disco parque, y me dice, Federico, quiero compartir, el texto, que estamos sacando, nosotros, texto, oponiéndose, totalmente, a la guerra con Chile, denunciándolo, entre paréntesis, como ven, que habíamos visitado, al, al anuncio, de aquella época, creo que era, Pío Lai, si mal no recuerdo, y cuando le planteamos, el problema, que va a hacer la iglesia, frente a este problema, ustedes, tienen que salir al frente, porque, esa iglesia, más numerosa, organizada, y entonces, ser los mismos, no, ese es un problema, de ustedes, los argentinos, pídanselo, a los obispos argentinos, que ellos, yo soy italiano, que ellos, hagan su propia, presentación, de esa posición, firme, y valiente, contra la guerra, una maldición, que no queremos, entre los pueblos, que están llamados, a ser, y seguir siendo, siempre hermanos, y entonces, yo le dije, bueno, yo le voy a leer, lo que nosotros, lo estamos sacando, creo que era por el veto, y le leí, era por el veto, era por la Federación, de Iglesias Evangélicas, creo que era la Federación, de Iglesias Evangélicas, una cosa, más breve, pero, con la misma línea, de pensamiento, que la otra, los diarios, que no saben, distinguir, muchas veces, inmediatamente, pensaron, que lo habíamos hecho, en consulta, mutua, para ponernos, de acuerdo, de decir, las mismas consultas, no era el cierto, no habíamos tenido, ninguna consulta previa, porque él, me estaba anticipando, un documento, yo le estaba, anticipando otro, y compartíamos juntos, una posición, que llegó a ser, la posición, de los cristianos, en un momento, que por reino, se habría tenido, una guerra, que hubiera sido, un desastre, para ambos, para el ser, y entonces, a mí me tocó, ir a Bahía Blanca, para seguir, esta campaña, por la paz, y fui a visitar, a dos obispos, católicos, romanos, en la ciudad de Bahía Blanca, uno, me sorprendió, con una espiritualidad, que yo no la entiendo, así, él me habló, con términos simbólicos, hay que apretar, la tecla, de la espiritualidad, me dijo, y bueno, yo, sí, entendía, sí, que tenemos, que poner, de la espiritualidad, pero, allí había, que actuar, y había, que hacer sentir, la presencia, en pensamiento, en acción, y en riesgo, siempre, desayun, lo cual, era muy difícil, en ese momento, oponerse, a la guerra, en que ya, no se daban, en 20, y visito, al otro, lo mismo, y el otro, lo mismo, me decepciona más, porque me dice, miren, la guerra, ya está firmada, falta solamente, el visto bueno, lo de videla, y la esposa se lleva adelante, ya está todo decidido, de manera, que no hay nada que hacer, y yo, le dije, estas palabras, que, que aún hace, que somos, cuando somos jóvenes, ¿no? Queremos seguir, lo siendo siempre, que, yo le dije, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo fue hacer esa pregunta? Yo también, pero, ¿usted no cree que Dios, puede hacer algo más, que lo que, generales, y comandantes, que tenemos aquí, en Bahía Blanca, concentrados, y que son los que, le están dando, a usted las noticias, y anunciándole el contenido, eso es, caer en un pacidismo, en una neutralidad, que simplemente, es complicidad, con el régimen establecido, y con una guerra, que evidentemente, está contra la voluntad, de la justicia, de Dios, por la paz, de nuestras tierras, y de nuestros continentes, y me fui muy decepcionado, porque me dijo, no, pero esto ya está decidido, no hay nada más que hacer, me fui a bien, queriendo encontrarlo, de Zaire, porque Zaire, que con Zaire, sería otra, la respuesta, pero no estaba Zaire, pero estaba, un ayudante de, cuyo nombre, no recuerdo, en este momento, pero cuando yo, me planteé la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes, como Dios, si fuere de este problema, de la guerra, miren que, el anuncio nos dijo, que los obispos, son los que tienen que reaccionar, y que tienen que mover las cosas, en este caso, entonces, él me dijo, obispos, si usted me da un minuto, yo voy a mi escritorio, y le voy a mostrar, se fue a su escritorio, me trajo, una carta magnífica, dirigida por el Episcopado Argentino, lo cual, en esa época, era muy peligroso, porque los militares, no tenían que saber, absolutamente, de gente, que quisiera, omorrerse a su plan, ya definidamente, como me ve, yo, el único de Bahía Blanca, establecido, y decidido, entonces, él me leyó esa carta, donde él se oponía, y decía, si nosotros nos callamos, si nosotros dejamos, que esta guerra, siga adelante, vamos a hacer, cómplices, de un crimen colectivo, y entonces, cuando él escuche, todo ese texto, yo le dije, usted es un profeta de Dios, usted está hablando, como ha sentido, en su conciencia, que Dios le está indicando, yo no podría menos, que hacer, que arrodillarme junto a usted, y pedir a Dios, que esa palabra suya, se multiplique, en la conciencia, de los obispos argentinos, y que esa guerra, de todas maneras, cláusula, suspendida, definitivamente, y así que sí, oramos de rodillas, en la salita, previa a su oficina, donde dijimos, Señor, ayúdanos, este es nuestro propósito, necesitamos tu ayuda, para sernos fuertes, mantenernos, en esa línea, que tú nos señalas, muy claramente, en tu palabra, y de esa manera, fuimos aprendiendo, a practicar, el ecumenismo, que tanto, recomienda, y que él, lo vivía, permanentemente, en todo su mandato, y que él, aunque no, 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 Gracias por ver el video.